Cantaré de tu amor, asombrado miro hoy Lo que has hecho en mí, libre puedo vivir Con mi voz canto a ti y te doy honor Cantaré de tu amor, asombrado miro hoy Lo que has hecho en mí, libre puedo vivir Con mi voz canto a ti y te doy honor Bueno eres tú, yo cantaré Tu misericordia es para siempre Bueno eres tú y cantaré adoración Si no eres tú, eres civil, dominio y poder Honra y majestad, bueno eres tú Cantaré de tu amor, cantamos de tu amor Cantaré de tu amor, asombrado miro hoy Yo miro lo que has hecho en mí, libre puedo vivir Con mi voz canto a ti y te doy honor Bueno eres tú, yo cantaré Mi misericordia es para siempre Bueno eres tú y cantaré adoración Bueno eres tú, yo cantaré adoración Dominio y poder, honra y majestad Bueno eres tú y cantaré adoración Cantaré de tu amor, cantaré de tu gracia Cantaré de tu amor, cantaré de tu gran bondad Y te daré honor, cantaré de tu amor Cantaré de tu amor, cantaré de tu gran bondad Cantaré de tu amor, cantaré de tu gran bondad Cantaré de tu gran bondad y te daré honor Yo cantaré alabanzas y cantaré de tu perdón Cantaré de tu santidad, cantaré de tu santidad Eu cantaré de Dios, cantaré de tu gracia Cantaré de tugemecon Yo cantaré de tu amor, cantaré de tu gracia Cantaré de tu santidad, cantaré de tu gracia honra y majestad, bueno eres tú, y cantaré adoración, digno eres tú, digno eres tú, de recibir, adoración, digno eres tú, y cantaré adoración, digno eres tú, ¡Vamos!